Los tiempos no son tan buenos, Rogelio. Y ustedes no se dan cuenta porque hay mucha gente en los conciertos y todo, pero la venda de los discos, que es lo que paga sus sueldos, está por el piso. Bueno, pero las noticias dicen que los discos se venden como pan caliente. Y tú te estás llevando una buena tajada con eso de los conciertos, las presentaciones, los espectáculos, ¿no? A todos los países donde vamos nos invitan a la radio, a la televisión, a todos lados. Sí, sí, todo eso es verdad, pero con ustedes yo tengo unas expectativas muy altas y yo invertí demasiado en la cenora, es la inversión más grande en la historia de la disquera y ahora los números no cuadran. ¿Qué es lo que tú estás buscando, gringo? Mira, es que yo creo que ustedes necesitan tener cuidado porque alguien de ustedes están usando los conciertos con... para mostrar su descontento a la revolución cubana. Espera tú un momentico ahí, no, no, no. ¿Estás de acuerdo con esa barbaridad, gringo? No, 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 no estoy hablando de mí, estoy hablando de toda la gente en todo el mundo que vea la revolución cubana como algo romántico y justo y han dejado a comprar sus discos y eso afecta mis ventas. ¿Por qué tú no me hablas claro y me dices específicamente quién es? Ay, maestro, por Dios. ¿Es claro que se trata de mí? ¿Te aclaro algo? Sí, aquí todo lo que tiene que ver con Celia tiene que ver conmigo. ¿Y conmigo? Y por supuesto que conmigo. Ay, yo se lo agradezco, muchacho. Lo que pasa es que cada vez que tiene la oportunidad de serrucharme el piso este señor que tengo aquí presente, pues lo hace. Y yo no se lo voy a seguir permitiendo. Celia, por favor, tranquila, no vale la pena. Claro que vale la pena, Pedro. ¿Sabes por qué? Porque en cada concierto yo dejo mi corazón. Yo canto cada canción con el alma y la termino como si fuera la última en la vida. Eso es verdad, ma. Sí, claro que es verdad. Lo que me da derecho a hablar de mi Cuba y a mostrarle a todo el mundo que ese romantismo del que habla usted no existe. Que hay muchos muertos inocentes. Que hay despojos, que hay malos tratos, que hay torturas, caballero. Y eso a mí no me lo va a impedir nadie. Entonces, Celia, ¿usted quiere ser presidente de una isla o ser una de las más grandes cantantes en el mundo? Entonces necesitamos tomar medidas porque una cosa no va con la de otra. Y yo vendo discos para disfrutar, gozar y unir. Bueno, caballero, usted puede hacer con su disquera lo que quiera. Es suya, pero conmigo no aguante porque yo ni muerta dejo de luchar por mi Cuba, ¿me entendió? Espera, es Celia. No, maestro, yo lo siento. Escúcheme. Hasta este momento yo dejo de trabajar para su disquera y no canto más con la sonora. No, 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 no. Solamente estoy buscando un acuerdo, nada más, Celia. ¿Un acuerdo? Sí. Bueno, pues le tengo un acuerdo. Yo me voy. Y lo siento mucho, familia. Pero es que mis principios van por encima de cualquier venta de discos, caballero. ¿Y sabe lo que puedo hacer con todos mis discos de oro, verdad? Se los regalo. Con permiso. Con permiso. Red怎麼了. Hola.